El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón Oh hermano, deja que Él se mueva, se mueva, se mueva Oh hermano, deja que Él se mueva dentro de tu corazón El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve El Espíritu de Dios se mueve dentro de tu corazón Oh mi hermano, deja que Él se mueva, se mueva, se mueva Oh hermano, deja que Él se mueva dentro de tu corazón Oh hermano, deja que Él se mueva, se mueva, se mueva Oh hermano, deja que Él se mueva dentro de tu corazón Oh hermano, deja que Él se mueva, se mueva, se mueva, se mueva Oh hermano, deja que Él se mueva, se mueva, se mueva Oh hermano, deja que Él se mueva dentro de tu corazón El Espíritu de Dios se mueva, se mueva, se mueva, se mueva Oh hermano, deja que Él se mueva, se mueva, se mueva Oh hermano, deja que Él se mueva, se mueva, se mueva, se mueva Déjalo que Él se mueva, se mueva, se mueva, se mueva Déjalo que se mueva dentro de tu corazón Oh Señor, te bendecimos, bendito Dios, que seas tú, bendito Dios Amén 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 Amén